¿Qué es el cambio climático? Convenios internacionales y ha sido sede de la COP20 en Lima, donde se ha asumido ya el compromiso de la adopción de emisiones de gases que es un verdadero. Por lo tanto, la Alianza Popular es vital, con un enfoque de creación de valor ambiental, promover una nueva generación de negocios en este país para avanzar hacia una economía más verde, con justicia social y tan importante.